No tiene su forma. Va a depender de la técnica. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué cosa? Camino. Pancho. Caminando en el aire. Camino, señora. Se enfrentó a Zahid Palau y su participación fue bastante comentada. El guerrero aseguró que también sintió algo de temor. Por favor, ten cuidado. ¡Otra técnica! ¡Ay, Zahid, cuidado! ¡Ay, Zahid, cuidado! ¡Pancho! ¡Pancho, una segunda cinta! ¡Pancho, vamos! ¡No va a ser en un tris! ¡Pancho, vamos! ¡Pancho, va a caminar! 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 La verdad, estoy viendo si es que me hice la pila. Me dio miedo. Ya hay que arriesgar nomás. Ahí es una máquina. Hay que arriesgar para ganarle. ¿Por qué va a seguir caminando? Se ha sido como Pedro en su casa. Escucha. Hay que arriesgar. Acá no estamos jugando. Esto es competencia seria, competencia de verdad. Y nada, me la jugué, tuve suerte. Y eso es lo importante, eso es lo importante.